Y en cualquier día, y en cualquier hora No se oirá de siempre Pero entretanto, en cualquier locura Tu puedes ver tan quente Ya sé que hay de ver la tuya cogueira Mas será siempre, siempre a mi nanaia Y las fuerzas que me curan Y las fuerzas que me curan Solo para luchar A mi nanaia Mi nanaia Por esta estrada Por este camino La noche de siempre No se oirá de siempre No se oirá de siempre No se oirá de siempre Y las fuerzas que me curan Y las fuerzas que me curan Y las fuerzas que me curan A mi nanaia A vos seré me nanaia A vos seré me nanaia A vos seré me nanaia A mi nanaia A vos seré me 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 nanaia ¡Gracias!